que tal amigos de duendizel mx los saludo una vez más a este su canal y el día de hoy les traemos nada más y nada menos que las nuevas bocinas karaoke que nos trae city cell así que quédense hasta el final de este vídeo primero vamos a estar comenzando con la bocina lst 6 una bocina karaoke bastante compacta chéquense nada más lo sencillo que es agarrarla esto es simple nada más la aprendemos por acá tiene un sonido muy particular cuando la aprendes obviamente si ustedes no les gusta la luz simplemente le pican al botón de led y se deshacen de esa luz pero si les gusta el decorado que tiene la pueden volver a aprender tiene su respectivo botón para siguiente para atrás para cambiar a la radio y vemos que acá tiene su micrófono con el que vas a poder hablar vas a poner la música que tú quieras para poder cantar y de este lado tenemos sus entradas micro sd su entrada para cargar tipo c y su entrada auxiliar por si quieres conectarla con tu teléfono reproducir toda la música que tú quieras aparte de que esta bocina también tiene una versión de bluetooth 5.1 y puedes cargarla en un tiempo aproximado de 3 a 5 horas también es importante decir que tiene una distancia de bluetooth de cerca de 10 metros para poder vincular la un peso de 460 gramos y su frecuencia de respuesta es de 40 hertz a 18 kilo hertz y por este lado nos encontramos con nuestra siguiente bocina karaoke y es la king mw k18 una bocina karaoke bastante bonita en cuanto a su aspecto desde que la aprendiste vas a dar cuenta la estética que tiene está muy chida puedes cambiar los colores en este botón de por acá vienen los distintos modos que tiene otro modo claro que sí también como pueden observar tiene su respectiva correa con la que vas a poder transportar la llevarla donde tú quieras y como pueden ver en todos estos botones pues es su botón para bajar el volumen para subir para pausar para apagarla y para cambiar de modos pero no vamos a usar ese por ahora y por la parte de atrás también cuenta con su respectiva entrada tipo c su entrada micro sd y su entrada auxiliar además de que cuenta con un modo con el que te reproducirá sonidos ambiente y que para activar su función de cara o que bastará con que enciendas el micrófono que ya te viene incluido con el cual podrás subir y bajar la intensidad del volumen a la hora de cantar además de que contarás con una entrada tipo c en su parte inferior por si se te llega a descargar nuestra siguiente bocina karaoke es la n 29 muchos modos de iluminación podemos ir controlándose los uno por uno obviamente su respectivo micrófono tiene un volumen un poco más potente y además de que el volumen es potente tiene efectos o sea tú le puedes cambiar los efectos con este botón de por acá y pues también pues aparte de ese de ese botón con el que puedes cambiar los colores pues también tienes el botón de subir y bajar volumen este botón para cambiar los modos y por este lado sus respectivas entradas auxiliar tipo c usb y micro sd también podemos notar que contiene una conexión de bluetooth 5.0 el cual tiene un rango de capacidad de 10 metros para seguir vinculada a tus dispositivos un micrófono interno por si de repente llegan esas llamadas y necesitas responder sin necesidad de quitar tu celular y que cuenta con una batería de 4000 miliamperes su respuesta de frecuencia será de 100 hertz a 20 kilohertz pero también debemos resaltar que su iluminación de 360 grados seguirá el ritmo de la música que reproduzcas y por último tenemos a la poderosísima boom bass también tiene su respectivo micrófono el cual pues afortunadamente si te gustan los efectos que tenía la anterior este también lo tiene vamos a cambiarlo 1 2 3 un efecto de eco 1 2 3 un efecto normal 2 3 más aún y ahora mucho más algo si quieres hablar de forma aguda también puedes hacerlo bocinas bastante particulares pero también vamos a checar que más cosas tiene podemos notar sus botones pues de prendido de subir y bajar volumen de modos vamos a ver si si la captó su botón para cambiar su retroiluminación también en la parte de acá atrás tiene su entrada para micro usb usb auxiliar y su entrada para carga de tipo c su respectivo micrófono el cual también contiene una entrada tipo c para que lo puedas recargar y con esta bocina karaoke pues tendrás un tiempo aproximado de vida de 2 a 5 horas una impedancia de 4 ohms y 5 watts eso sí su distancia será de 10 metros hasta que deje de estar vinculada a tus dispositivos vaya hay que aclarar que también en su micrófono tienes una reducción de ruido inteligente y un muy bonito diseño y pues bueno amigos esas fueron un poco de las nuevas bocinas karaoke de city cell esperemos les haya gustado los distintos modelos recuerden que ya los pueden adquirir en su tienda en línea city cell mx puntocom no olviden suscribirse a donde se lmx activar la campanita de las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales en fin nos vemos hasta la próxima